el sonido melódico acá para el club los muñecos esta tarde con sonido melódico vamos a bailar vamos a gozar tenemos el sonido melódico Rico bien allá va el ciclo bien Rico como se oyen esos tambores tambores, tambores esta noche con sonido melódico en piso Ciudadela vamos esta para mi compadrito César subido Gracias.